Muy bien Aventura TV, estamos aquí con el amigo Robert, él es conocido dentro de lo que es nuestro medio de motociclismo, automovilismo, está en todo, ya le habrán visto en otras ocasiones, especialmente con el club Opala del Alto Paraná. La historia de hoy es algo diferente, algo que realmente, particularmente, en todos estos años yo no vi algo parecido y quiero que me cuente exactamente, estamos con Jefter, aquí en tu casa, estamos con una historia muy interesante. Contanos que hoy nos vas a relatar de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y esto es inédito para lo que es Aventura TV especialmente y algo aquí en el Alto Paraná también. Sí, ¿qué tal Raúl? Estamos acá en casa con mi amigo Jefter, mi más nuevo amigo del Brasil, directo de Mato Grosso. Cabe resaltar que es Mato Grosso allá arriba, no es Mato Grosso, es acá cerquita nomás, vino casi más de 2.000 kilómetros hasta acá, ¿verdad? Cerca de la Amazona. Y bueno, la historia es lo siguiente, ¿verdad? Así como él mismo cuenta, no hay una explicación lógica, tipo para lo que pasó, no hay... Porque lo que pasó nunca pasó por mi cabeza, nunca yo quise, nunca pensé. También algo que él contó es algo muy... muy loco, por así decirte. Que él escuchó que un pastor, que un señor en la iglesia estaba hablando, ¿verdad? Y contó una historia más o menos similar a la de él. Y automáticamente él se acordó de su Opala, ¿verdad? Contando bien, él era dueño del Opala en Brasil, se le había robado hace 18 años. El Opala que vos tenés aquí en Ciudad de León. Sí, este es donde estamos sentados, era de él, se le robó hace 18 años, vino hacia Paraguay. Yo había comprado hace como prácticamente 10 años, el Opala es mi primer auto que yo tuve. Hace poco yo supe que el Opala era robado de Brasil. Hay muchos eventos que en Brasil, Club Opala, Club de Vehículos Antiguos, si o si se te ocurrió ir a participar en estos eventos fuera del país, ¿verdad? Sí, pero así mismo como vos contaste, ¿verdad? Yo sabía que había esa posibilidad de que fuera robado, ¿verdad? Yo investigué y si era robado, ¿verdad? Pues yo dije, ah, es robado y pasó acá, pero acá en Paraguay está regularizado. El día 28, no sé cómo explicarte, se me ocurrió hablar con el dueño de Opala. ¿Cómo hiciste para contactar con él? ¿Fuiste a la policía de Brasil? No, no, le escribí a un amigo que tiene contacto con la policía de Brasil, le escribí y le dije, quiero hablar con el dueño de Opala, le dije, pasame su número de chasis, le pasé, que estaba en su cédula marrón, que era antes. Me dijo, sí, tiene una denuncia de robo en el 2000, 2001, parece que me dijo. 2001. 2001. Y ahí me dijo que tiene la dirección, que tenía la dirección del dueño, teléfono, iba a contactar con él. Y ahí fue que habló con él, con su señora, creo. Pude hablar con él después, me dijo, ya él sabe algo más o menos, y habló con él. Y después sí, ya, me pasó el número y empecé a chatear con él por WhatsApp. Imagínate a tanta gente en Brasil de repente encontrarle a alguien que hace 18 años perdió su vehículo. Y decime, contanos un poco, ¿qué pensaste vos? ¿Pensaste que era una broma o algo? Sí, yo no, a primero impacto, yo no creía que estaba aconteciendo. Mira, es así, espantoso, una cosa anormal, ¿no? Y así me pensaba yo. Ahora está viendo que es verdad, que es real. Como dijo, el especial, la actitud del rover, ¿no? Muy especial, muy especial. Es oro que, além del Opala, ahora nosotros ganhamos más unos amigos, muy amigos ahí, Paraguay, y todo esto. Y para mí es una cosa, un sueño que está se aconteciendo, así un sueño como si estuviese viviendo ese sueño ahora en este momento. Tiene un lindo testimonio para contar después. Sí, hay, muy lindo, un lindo testimonio. Pero yo no, no, en mi cabeza no pensaba en este vehículo. El día 27 yo pensé en él anoche por un acontecimiento, yo pensé el día 27, el 28, el Robert ya hablaba conmigo que quería me devolver el Opala así, como yo asusté, pero no, no es normal, ¿no? Una persona, una actitud esemplar, una actitud especial, una actitud muy... no hay palabras para hablar, no hay palabras. Cabe resaltar que él tuvo esa actitud de contactar con el dueño que era de este vehículo, porque las denuncias en el Brasil, comúnmente, hasta donde sabemos, los vehículos tienen la denuncia hasta por 30 años. El amigo Robert está devolviendo un vehículo que él compró legalmente en nuestro país, pero de que tenía una denuncia porque fue traído del Brasil, o sea que en el Brasil él no podía pasar, como ocurrió hace poquito nada más con un vehículo que era muy conocido acá, participaba de todos los eventos de coleccionismo, de autos antiguos, y especialmente lo de la marca Volkswagen, entonces tuvo un problema ahí este vehículo, porque fue denunciado hace años, y bueno, en este caso a Robert se le dio, tuvo un buen corazón de averiguar, llegar hasta el dueño que vive más de 2.000 kilómetros de acá, viene de Mato Grosso, y ahora le va a entregar oficialmente, esto es una historia que realmente hay que destacar, porque particularmente, como dije, es la primera vez que veo algo así, lo que está ocurriendo acá. Bueno, Robert, oficialmente entonces le entregas la llave del vehículo, son años de que tanto mezquinabas el vehículo, que tanto hiciste por él, que tenía un valor sentimental muy grande, y te digo que estaba entre los mejores opalas aquí del Alto Paraná realmente, y uno prácticamente el único del país en este, del estilo que tenía este, entonces le entregas oficialmente entonces la llave a la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!